Miren amigos, así es como llegan los mojojois, los mojojois vivos, delicioso amigos, mmm, exquisitos, sabor, sabor purro, lo más fresco para el restaurante Tierras Amazónicas, cierto que sí, lo más fresco, eso, bátelos, bátelos, eso, muy bien, gracias mi viejita. Y hola amigos, hoy vamos a iniciar una nueva aventura en nuestro canal, esta vez vamos para un destino colombiano, uno de los mejores destinos colombianos y uno de los más apetecidos por todos los turistas extranjeros, pero más adelante les voy a contar de qué lugar se trata, en este momento ya nos encontramos aquí en el aeropuerto El Dorado, y miren quién se subió a la máquina del tiempo, sí señor, la dindita decidió subirse a la tripulación de la máquina del tiempo, porque pues ha resultado ser una buena compañera de viaje, entonces ahí la estamos llevando a nuestra indita, el lugar que vamos a conocer, como les venía comentando, es un lugar supremamente apetecido por todos los turistas y viajeros internacionales, ya que es un lugar de los más bellos y exóticos de la geografía colombiana, entonces quédense para unas súper increíbles aventuras, unas súper increíbles imágenes, con todo lo que ya sabemos que tenemos aquí en el canal, no se pierdan esta sensacional nueva aventura a bordo de su máquina del tiempo. Aquí, dinero, 70, aquí se paga la tarjeta de turismo, gracias, si es dos, gracias, muy gentil, gracias, listo, tengo más equipaje, no señor, listo, que fue muy bien, gracias, llegamos, mira, sí, hola, listo, vamos. Bien amigos, hemos llegado por fin al hotel, es un hotel, aunque está un poquito lejos del centro, pero está bien, me parece que la infraestructura es reciente, es moderna, tiene aire acondicionado, bueno y en últimas, acuérdense siempre de nuestro requisito principal, que es caminar, caminar. Pero nada, aquí nos está llamando, gracias, gracias, huérdense, hotel Suji Inn, en Leticia, la idea es que hacer ejercicio, amigos míos, del time machine, por supuesto, sigan en su máquina del tiempo conectado. Esta gorra es una gorra de expedicionario, mira amigos, esta es la gorra, así queda con el último grito de la moda, una expedicionaria se la puede uno colocar así, estilo así monjita, miren, estilo monjita, para que a uno no le piquen los zancudos en la cabeza. Y obviamente pues complementamos nuestro tendo con nuestras gafas oscuras, eso, muestra, da la vuelta modelo, la modelo del cangurito Mayonite, ¿estás preparada? Muy bien, vámonos. Bien amigos, listo, miren, aquí llevo mi super gorra de última, de última tecnología, increíble, aeroespacial. Y la invitas y trajo su sombrero amazónico, mirenlo, ahí lo lleva, este es el que carga para cuando está en la tribu, muy bien. Ay, pero quitémonos esto porque por acá estamos en aislamiento, nosotros aislados. Uy, qué solazo amigos, les cuento que está, pero uff, un sol inclemente, súper fuerte, pero bueno, chéverísimo porque es la gracia de viajar. Pero uff, miren, la indita aventurera, ella está acostumbrada ya en su tribu a andar así, pero con canastos y con hojas de palma así, que hacen canastos. Y bien amigos, nos han recomendado, bueno, de acuerdo a nuestras previas investigaciones, nos han recomendado este restaurante que se llama Bar Restaurante Tierras Amazónicas. Miren, una especie de empalizada de la selva. Miren este bonito restaurante, que están comiendo calentado, miren, este indio. Saluden para Taimachín, saludos a Taimachín. Hola. Ay, amigos, hemos llegado, Tierras Amazónicas, qué bonito restaurante, mirenlo. Maravilloso. Ambientación, una atarraga gigantesca. Aquí, comidas típicas del Amazonas. Muy bien. Uy, amigos, qué calor está haciendo hoy aquí en Leticia. O sea, diría yo que estamos a una temperatura de por ahí unos, unos, unos 40 grados, tal vez. Últica revisaremos en el GPS. Otra cosa, otra recomendación, sugerencia de viaje, es que es importante que mantenerse hidratado siempre. La temperatura en la selva es muy elevada y se puede uno fácilmente estar deshidratando. Entonces, hay que estar constantemente tomando agua. Mantengan su botellita de agua. Dos botellitas de agua por persona, fundamental, cárguenlas. No dejen esas recomendaciones, el saco roto, por favor, porque realmente es muy fuerte las temperaturas. Tenemos la carga, vamos a ver qué nos encontramos. Yo creo que podemos estar pidiendo mojojo y flambeado para probar y porción de chicharrón de pirarucú. ¿Por qué estamos aquí? Pues que vamos a venir a comer. No, queremos la angosta, queremos camarones. No, de lo que produce el Amazonas, obviamente. Obviamente, comenzamos en Leticia. ¿Jugo de qué? Coco Azú. ¿Jugo de Coco Azú? ¿Y qué otro jugo tiene? Camu Camu. ¿Camu Camu? Bueno, tengamos un jugo de Camu Camu, por favor. Entonces, vamos a hacer un restaurante hoy. Vamos a probar las delicias típicas del Amazonas. Entonces, esto es típico de aquí de Leticia. Entonces, jugo de Coco Azú, jugo de Gamutano. Vamos a pedir gamitana, pescado gamitano, mojojo y pirarucú. En todas sus variedades, por supuesto. Leticia, tierra colombiana. Siempre llevándole los mejores contenidos y los mejores destinos para ustedes. Nuestra tripulación de la máquina del tiempo. Claro que sí. Bueno, pues el Coco Azú, que debería ser de color azul, pues no, es color habano, color cremita. Y el Camu Camu, que mírenlo, es color rojo, tentación. Salud, indita. Y, por supuesto, entonces, mi jugo que yo pedí de Camu Camu. Vamos a batir un poco. Sí. Porque viene bien granizado para estas altas temperaturas, estos altos calores. Y trae como una fruta, vamos a probarla. ¿Qué tal está? Porque hay que probarlo todo. Vamos a ver. Es riquísima. Es ácida, pero... ¡Qué sabor tan rico! ¿Esto qué será esta fruta? Vamos a preguntarle ahora al mesero, a ver qué fruta es esta. Es como un pepino ácido. Esa es la podría decir, es un pepino ácido. Es riquísimo. Es carambolo. Ah, esto es carambolo. Bueno, pero vamos a preguntarle porque es que indita que ya conoces por allá de su tierra. Es que esta es otra tierra, que es la tierra amazónica. Ya conoces de otra tierra, allá de su tribu. Pero pues, ustedes saben que de tribu a tribu cambian mucho los nombres de los frutos, ¿no? Ya les voy a decir a qué sabe este jugo. Vamos a ver, vamos a batirlo. Este sabe como a una especie de guayaba dulce. Camu camu, como una especie de guayaba dulce, pero muy suave. No fuerte como el sabor seco de la guayaba, sino muy suave. Una guayaba dulce muy suave, muy refrescante. Recomendadísimo, jugo de camu camu. Ahora yo quiero que indita nos diga a qué sabe el jugo de copo azul. A ver, indita, cuéntanos a qué sabe el jugo de copo azul. Tiene un saborcito como ácido, refrescante, delicioso. ¿Sí? Súper recomendado. Bueno, yo quiero probar este, a nadie la invitaremos a robar un poquito de copo azul. Vamos a ver. Ya nos has traído eso, entonces eso es pirarucú. Sí, pirarucú. Y esto es mojohoy. Póngelo por favor ahí. Uy, miren estos deliciosos gusanos, se ven apetitosos. Miam, 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 miam. Y mojohoy. Oye amiga, una pregunta. ¿Eso qué es? ¿Esta fruta cómo es eso? ¿Eso cómo se llama? Es este, carambolo. Ah, sí. Entonces sí, efectivamente carambolo, la indita sí tenía razones carambolo. No tiene nombre, eso se llama aquí, allá y acuya carambolo. Bueno, vamos a probar entonces estos deliciosos manjares de mojohoy. ¿Cierto? ¿Son deliciosos? Sí, son deliciosos. Son deliciosos. Muchas gracias. Uy, amigos, miren esos gusanos. Vamos a verlo. Uy, miren esa. Uy, amigos. No sé qué, porque, bueno. Toca probarlos. Y se ve que están como llenos de un jugo grasoso ahí. Tú, bueno, tú eres capaz de comerte uno, dale. Indita sí, porque por supuesto en la tribu comen de eso. Uy, santo. Grasosito. Rico. Amigos, no sé si sea capaz de superar esta prueba, pero creo que lo intentaremos. Se ve un poco refugnante en realidad. Sí, pero tiene grasita, vean, cortito. No sé qué tiene eso por dentro. Esprimelo, esprimelo. Grasa. A ver, que le salga tripita. Que le salga tripaje. Es grasa. Amigos, yo no sé qué voy a hacer. Es un reto, pero lo voy a hacer por ustedes, amigos del canal. Por la cabecita, cójala. Amigos, miren. Y miren esto se ve. Miren esto, amigos. Se ve que está lleno como de su tripaje inmundo. Pero dicen que tiene muy buen sabor, ¿no? Este es un gusano que crece con las palmas, según he escuchado. Como hoy. Y que tiene muy buen sabor, pero vamos a ver, vamos a probarlo así. Está saladito. Sabe como un poquito dulzón. Bueno, amigos, todo sea por ustedes, amigos, para llevarles el mejor contenido. Miren esta vaina, miren la cabeza. Dios. Bueno, voy a imaginarme que estoy un náufrago perdido y entonces es mi única posibilidad de salvarme. Tengo que salvarme, tengo que salvarme. Bueno. Miren, se les salió el tripaje. ¿Qué les digo? Que es como un chunzullo, pero más delgadito. Que se rompe más fácil. Y el sabor sí sabe como a una grasita, así como una grasita. Como un poquito a madera, ¿sabe? Pero vamos a chuparnos este gordo aquí. Miren cómo escurre esa grasa ahí. Miren, amigos, por ustedes, por el canal. Miren, amigos, echemosle yuca. Echemosle yuca. Bueno, uno está acostumbrado a probar estos manjares exóticos. Y obviamente, pues como a la indita sí le encanta, el mohohoi, uy, y se lo saborea. Bueno, definitivamente son gustos adquiridos, por supuesto. Bueno, y a continuación, ¿qué vamos a probar? Mi estimada indita. Esto es pirarucú. Eso es pirarucú. A ver, los bocados de pirarucú. Uy, se ve delicioso. Ese sí se ve riquísimo. Amigos, esta es la parte agradable. Vamos a probar, pues pescadito, ¿no? Pirarucú. Pirarucú, que es un pez endémico del Amazonas. Endémico significa que es un pez que solamente se da en el Amazonas, no en ninguna otra parte del mundo. En los afluentes del Amazonas. Entonces echemos patacón primero un poquito. Vamos a probarlo. Estos sí son suaves bocados de pescados, amigos, de pescado pulpo. Seguramente como está frito, está exquisito, amigos de Time Machine. Bueno, las tierras amazónicas nos dan la bienvenida en este nuevo especial de su máquina del tiempo. Definitivamente, ay, Colombia es maravillosa, amigos. No la destruyamos. Suscríbete. Y miren, amigos, esto es el río Amazonas. Pues en realidad es la parte delgadita del río. Porque lo que se observa al frente allá, eso ya es una isla que se llama Santa Rosa. Ya es del Perú. Miren, amigos, eso allá, ahí pasando eso, eso ya es Brasil. Allá. Esa es la portada y aquí estamos del lado colombiano. Tabatinga allá. Leticia a este costado. Tabatinga, Leticia. Amigos, de la máquina del tiempo, desde la chica de Colombia. Venga, mis minas. Esto es Colombia, amigos. Venga, por las azahar. Vamos. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.